Hola, ¿qué tal? Soy Gabriel León, científico y comunicador de la ciencia y me encanta la lectura. Y, básicamente, aprendí a leer porque quería leer el diario. En ese sentido, la curiosidad marcó mi vida, porque finalmente después mi trabajo era ser curioso. Y yo creo que eso es algo fascinante de ser científico. Y empecé a escribir historias de ciencia. Mi hija a esa altura tenía 8 años. Un día se estaba bañando y me llama y entro al baño y me dice, Papá, ¿por qué se abrogan los dedos cuando uno está debajo del agua? Y yo, todo científico, dije, la verdad es que... Hoy no tengo idea. ¡Qué buena pregunta! Pero lo voy a averiguar. Y descubrí, para mi sorpresa, que era materia de investigación científica sistemática y seria. Y había miles de estudios sobre esto y era fascinante. Al día siguiente le expliqué a mi hija, mira, la verdad, Antonia, lo que pasa es que aquí con los dedos. Y me queda mirando y me dice, Tú deberías escribir un libro sobre estas cosas raras que le pasan al cuerpo. Y dije, ¡ay, qué buena idea! Y empecé ese día a coleccionar preguntas de niños, que son fascinantes. Y iba a colegio y... Ya niños, pregúntenme lo que quieran. Una niña levanta la mano y me dice, Profesor, ¿por qué la caca de mi hermana es más herida que la mía? Y quedó la escoba en el colegio. El director rojo dice, ¡Oye, pero no! Y yo le decía, ¿pero por qué no? Si es una pregunta válida y es verdad. Los olores corporales del resto nos parecen más hediondos que los nuestros, ¿sí o no? ¿Qué son los mocos? Una pregunta que me hicieron los niños en esta charla. Y otras preguntas raras que hago a veces. ¿Por qué los perros mueven la cola? ¿Por qué me sigue la luna? Un día me escribe una persona que me dice que su hija está participando en un concurso de lectura en voz alta. Y que eligió un libro mío. Y claro, eligió la ciencia pop, mi primer libro, que ni siquiera era para público infantil. Y ahí me enteré que había un concurso de lectura en voz alta. Cuando uno lee un libro en voz alta le puede conferir cierta identidad. Puedes levantar la voz, puedes bajar la voz, puedes hacer pausa. Y tú interpretas el libro, es decir, porque cada persona lee los libros de manera distinta. Uno lo puede leer atropelladamente y otro pausadamente. Y los efectos del mismo texto van a ser distintos. Y eso es fascinante.